Música Luna, lunita mía, dile que la quiero, yo no vivo sin su amor Luna, dile que la espero, por la nochecita su cariño me entrego Sobaré de tu pulgón y de ti a tu calor, para darle mi amor, solo un beso, un beso de amor Sobaré de tu pulgón y de ti a tu calor, para darle mi amor, solo un beso, un beso de amor Música Música Una lunita mía Dile que la quiero, yo no vivo sin su amor Luna, dile que la espero, por la nochecita su cariño me entrego Sobaré de tu pulgón y de ti a tu calor, para darle mi amor, solo un beso, un beso de amor Sobaré de tu pulgón y de ti a tu calor, para darle mi amor, solo un beso, un beso de amor Música Sobaré de tu pulgón y de ti a tu calor, solo un beso, un beso, un beso de amor Música 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 Yo no sé qué me pasó cuando te vi Música 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 Y soy feliz Ahora que todo pasó Pues vas con él Y hoy solo estoy Gracias a Dios Pude salir Ahora canto y soy feliz Ahora que todo pasó Tú estás con él Y hoy solo estoy Gracias a Dios Pude salir Ahora canto y soy feliz Y ahora que todo pasó Tú estás con él Y hoy solo estoy Gracias a Dios Pude salir Ahora canto y soy feliz Gracias a Dios Gracias a Dios Mi amada se marchó Dejándome muy triste Yo no sé qué voy a hacer Estoy desesperado Mi amada se marchó Dejándome muy triste Yo no sé qué voy a hacer Estoy desesperado Cantinero por favor Dame un trago pa' beber Yo la quiero olvidar Olvidar a mi amada Cantinero por favor Dame un trago pa' beber Yo la quiero olvidar Olvidar a mi amada Y es por eso que yo veo No la puedo olvidar Y es por eso que yo veo No la puedo olvidar A ella A ella A ella A ella A ella No la puedo olvidar Es por eso que yo veo No la puedo olvidar Yo la quiero A ella Yo la quiero Chiquilla enamorada, eres coqueta, muy coqueta Chiquilla enamorada, eres coqueta, muy coqueta Te burlaste de mi amor, mis sentimientos, ya no vuelvas Te burlaste de mi amor, mis sentimientos, ya no vuelvas Chiquilla enamorada, ha serpentida, quieres volver Chiquilla enamorada, ha serpentida, quieres volver ¿Te acuerdas cómo jugaste con este amor? No te quiero ¿Te acuerdas cómo jugaste con este amor? No te quiero Chiquilla enamorada, ha serpentida, quieres volver Chiquilla enamorada, ha serpentida, quieres volver Chiquilla enamorada, ha serpentida, quieres volver Y nuevamente Amadeus Si tu amor, ¿qué voy a hacer? Extraño tus caricias y tu voz En soledad, ¿qué voy a hacer? Si encuentro los momentos más felices En soledad, ¿qué voy a hacer? Sin tu amor, ¿qué voy a hacer? Extraño tus caricias y tu voz En soledad, ¿qué voy a hacer? Si encuentro los momentos más felices Y sufriré tu ausencia total En soledad, ¿qué voy a hacer? Y sufriré tu ausencia total En soledad, ¿qué voy a hacer? ¡Rico! Y sufriré tu ausencia total En soledad, ¿qué voy a hacer? Y sufriré tu ausencia total En soledad, ¿qué voy a hacer? Y sufriré tu ausencia total Y sufriré tu ausencia total En soledad, ¿qué voy a hacer? Y sufriré tu ausencia total ¡Gracias! Tus ojos me miran, tus labios son cien Te tomo de la mano, mi cuerpo está teplando ¡Eso qué bueno, qué bueno! ¡Comarganos! No sabes qué hacer, no puedes ni hablar Si me amas dímelo, si me quieres dímelo No me mientas más si estás enamorada Veo en tus ojos que estás enamorada No me mientas más si estás enamorada Veo en tus ojos que estás enamorada Enamorada de mí Enamorada de mí No me mientas más si estás enamorada Veo en tus ojos que estás enamorada No me mientas más si estás enamorada Veo en tus ojos que estás enamorada Enamorada de mí 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 Conexion Tu soncisa me atrapó, son tus ojos que me gustan Tu mirada transparente, da tenumbra a mi ser Niña mía, ven a mí, yo te quiero para mí No me dejes por favor, te lo pido por amor ¡Mierda, Mario! Tu soncisa me atrapó, son tus ojos que me gustan Tu mirada transparente, da tenumbra a mi ser Niña mía, ven a mí, yo te quiero para mí No me dejes por favor, te lo pido por amor Amor de mis amores, yo te quiero para mí Amor de mis amores, no me dejes por favor Niña mía, ven a mí Niña mía, ven a mí Amor de mis amores, yo te quiero para mí Amor de mis amores, no me dejes por favor Niña mía, niña mía, ven a mí Niña mía, ven a mí Niña mía, ven a mí, ven a mí, yo te quiero para mí Niña mía, ven a mí, yo te quiero para mí María bonita, no me dejes por favor, te quiero para mí María bonita, no me dejes por favor, te quiero para mí Amor de mis amores, no me dejes por favor, te quiero para mí Mujer, amor y cariño Mujer, amor y cariño María bonita, no me dejes por favor, te quiero para mí María bonita, no me dejes por favor, te quiero para mí María bonita, no me dejes por favor, te quiero para mí María bonita, no me dejes por favor, te quiero para mí María bonita, no me dejes por favor, te quiero para mí Amor y cariño, yo de ti te espero muy bien Amor y cariño Amame, no me nieves tu cariño Quéreme, no me dejes por favor Amame, no me nieves tu cariño Quéreme, no me dejes por favor Amame, no me dejes por favor Amame, no me nieves tu cariño Quéreme, no me dejes por favor Amame, no me nieves tu cariño Quéreme, no me dejes por favor Amor y cariño, yo dejes tu cariño Con la paz de las montañas te amaré Con locura y equilibrio te amaré Con la rabia de mis años, como me señalas que hacer Con un grito en carne viva te amaré En secreto y en silencio te amaré Arriesgando lo perdido te amaré En lo falso y en lo cierto Con el corazón abierto Por ser algo no perfecto te amaré Por ponerte algún ejemplo te diré Cuando tengas manos brías Cuando tengas manos brías te amaré Por tu mala ortografía y tu no saber perder Con defectos y manías te amaré Te amaré Te amaré, te amaré Como no está permitido Te amaré, te amaré Como nunca se ha sabido La, 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 la La, 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 la Seguirá siempre en mi mente Te amaré Al caerte cada noche esperaré Aunque seas luna llena Te amaré Y aunque queden pocas veces El señal de lo que fue Seguirá cerca y muy dentro Te amaré Te amaré, te amaré Como no está permitido Te amaré, te amaré Como nunca se ha sabido La, 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 la La, 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 la Seguirá siempre en mi mente Te amaré Te amaré Como nunca se ha sabido Te amaré ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No es amor, no es amor Lo que buscas en los dos No es amor, no es amor Lo que buscas en los dos No es amor, no es amor No es amor, no es amor Lo que buscas en los dos No es amor, no es amor Lo que buscas en los dos No es amor, no es amor María Morena, tú sabes, tú sabes calcular María, María, María Morena Tú sabes, tú sabes calcular No es amor, no es amor Lo que buscas en los dos No es amor, no es amor Lo que buscas en los dos No es amor, no es amor No es amor, no es amor Lo que buscas en los dos No es amor, no es amor Lo que buscas en los dos No es amor, no es amor No es amor, no es amor Lo que buscas en los dos No es amor, no es amor Lo que buscas en los dos No es amor, no es amor Ay, qué dolor, cariñito mío Ay, qué dolor, cariñito mío Soñaba que se mataba Que en brazo encontró un cariño Para nunca más volver Ay, qué dolor, cariñito mío Ay, qué dolor, cariñito mío Una copa de vino me al olvidar Esa pena que mata mi corazón Una copa de vino me al olvidar Esa pena que mata mi corazón Ay, qué dolor, cariñito mío Ay, qué dolor, cariñito mío Ay, qué dolor, cariñito mío Una copa de vino me al olvidar Esa pena que mata mi corazón Una copa de vino me al olvidar Esa pena que mata mi corazón Una copa de vino me al olvidar Esa pena que mata mi corazón Una copa de vino me al olvidar Esa pena que mata mi corazón Esa pena que mata mi corazón Esa pena que mata mi corazón Estos ojos para ver Ese cuerpo de mujer Estos ojos para ver Ese cuerpo de mujer Esas manos van a ser Propietarios de tu piel Esas manos van a ser, propietarios de tu piel Mis oídos para oír, tus susurros de la fe Mis oídos para oír, tus susurros de la fe Y mis labios buscarán, en tus labios mucha piel Quiero romper el amor, cuando respiraré Te amaré, te amaré, con mis distintos sentidos Te amaré, te amaré, como tú me vas a decir Te amaré, yo te amaré, como nunca jamás te amará Te amaré, yo te amaré, como nunca jamás te amará En tus ojos para ver, en ese cuerpo de tu piel En tus ojos para ver, en ese cuerpo de tu piel En tus manos van a ser, propietarios de tu piel En tus manos van a ser, propietarios de tu piel Mis oídos para oír, tus susurros de la fe Mis oídos para oír, tus susurros de la fe Y mis labios buscarán, en tus labios mucha piel Y el aroma del amor, cuando respiraré Te amaré, te amaré, con mis distintos sentidos Te amaré, te amaré, como tú me vas a decir Te amaré, yo te amaré, como nunca jamás te amará Te amaré, yo te amaré, como nunca jamás te amará Te amaré, yo te amaré, como nunca jamás te amaré Te amaré, yo te amaré, como nunca jamás te amaré Cuando vayas a bailar, no te olvidarás Cuando vayas a bailar, no te olvidarás Porque tienes que manejar, ese pacito ¿Por qué tienes que marcar este pasito? Pasito dobu, pasito dobu, pasito dobu Pasito dobu, pasito dobu Pasito dobu, pasito dobu, pasito dobu Música Tú van bailando, tú van gozando Tú van bailando pasito punto Tú van bailando, tú van gozando Tú van bailando pasito punto Tú van bailando, tú van gozando Tú van bailando pasito punto Tú van bailando, tú van gozando Tú van bailando pasito punto Música Música Que me den un beso, que me den un beso Que me den un beso, que me den un beso Que me den un beso, que me den un beso Pasito punto Que me den un beso, que me den un beso Que me den un beso, que me den un beso Que me den un beso, que me den un beso Que me den un beso, que me den un beso Pasito punto Pasito 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 Ponga Pasito Pasito No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ay cariño, como de hace falta, y la hierro mata, ay arroca y mira, tu vida sufría, como yo he sufrido. El dolor se acaba, el alma no muere, ay 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 cariño, como de hace falta, y la hierro mata, ay arroca y mira, tu vida sufría, como yo he sufrido. El dolor se acaba, el alma no muere, ay arroca y mira, tu vida sufrido. El dolor se acaba, el alma no muere, ay arroca y mira, tu vida sufrido. No podemos entendernos, es mejor no insistir. O seguir por tu camino, que yo voy por el mío. No podemos entendernos, es mejor no insistir, o seguir por tu camino, que yo voy por el mío. No podemos entendernos, es mejor no insistir. O seguir por tu camino, que yo voy por el mío. No podemos entendernos, es mejor no insistir. O seguir por tu camino, o seguir por tu camino, que yo voy por el mío. Por favor, por favor. Por favor, vete de aquí, es mejor alejarnos. Por favor, ya no insistas más, es mejor decirte adiós. Por favor, ya no insistir. Es más, es mejor decirte adiós. Por favor, ya no insistir. No me dejas hablar con nadie Tú siempre muy celosa Las chicas son mis amigas Amigas y nada más No me molestas con tus celos Algún día me cansaré Tú sabes que los celos Son malos y hacen pelear Celosa, celosa, celosa eres tú 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!